El Uyuu sigue en mi Forma antes que fuerza No decís que el orgullo os ciegue Os mostraré el camino 30 segundos para los sumos Una mente con pintada puede atravesar piedras Puedes rendirte si quieres Así es como pinta el futuro Jajajaja ¿El secreto de la inmortalidad? Se han generado súbditos No morir nunca Me llevaré un ojo Je, como si no tuviese ya suficientes Así que deseáis aprender Por las semanas Un auténtico maestro nunca deja de aprender Acto de laANC Theydas Un auténtico maestro ¡Gracias! ¡Gracias! Comencemos La vida da una motivación sin propósito ¡Gracias! 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 Una fe de conocimiento puede atravesar tus vientos Es el mayor enemigo ¡Gracias! La vida da una motivación sin propósito Forma antes que fuerza Comencemos Comencemos ¡Gracias! ¡Gracias! Dejéis que el orgullo os tiene Un auténtico maestro ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue viviendo en mí Un auténtico maestro ¡Gracias! Nonek ¡Gracias! ¡Ayúden! ¡Ayúden! ¡Nunca! ¡Yúden! ¡Obquirí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os mostraré el camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un auténtico maestro nunca deja de aprender ¡Muy bien! 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 Una ira da una motivación sin propósito. ¡Muy bien! 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 Es el mayor enemigo Fuerza antes que fuerza Lo vemos Fuerza antes 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 Fuerza Fuerza antes Fuerza antes Fuerza antes Fuerza antes Fuerza antes